El Estado Islámico difunde este nuevo vídeo en el que los yihadistas aseguran que han grabado el asesinato de 28 cristianos etíopes en Libia. A 12 les han llevado a orillas del mar y después les han decapitado. A otros 16 les han ejecutado en el desierto con un tiro en la cabeza. En el vídeo los terroristas aseguran que la sangre musulmana que se ha vertido a manos cristianas no saldrá barata. El Estado Islámico ya controla zonas enteras de Siria e Irak y está intentando expandirse también por Libia. Persiguen y ejecutan a los cristianos uno de sus principales objetivos. En los últimos años miles de ellos han tenido que huir de Oriente Próximo. Imponen el terror en las poblaciones a las que someten. Cualquier símbolo contrario a su doctrina es destruido. A los cristianos en el mejor de los casos les dan tres opciones. La compresión al islam, el pago de un impuesto o el martirio. En los últimos años cientos de miles de cristianos han tenido que abandonar sus casas, sus iglesias y su cultura en Oriente Próximo debido al avance del yihadismo. En Siria casi medio millón desde 2011. En el norte de Irak el Estado Islámico inició el pasado año una sangrienta cruzada contra quienes consideran infieles. Miles de cristianos procedentes del país árabe se refugian hoy en Jordania. El odio está creciendo, la intolerancia está creciendo, las intervenciones extranjeras que hubo en Medio Oriente no fueron felices para nada. No tener el islamismo, el perdón dentro de su doctrina, digamos, ante una violencia hay que realizar otra violencia. Además, los yihadistas han publicado vídeos de decapitaciones de rehenes extranjeros como advertencia a los estados que han intervenido en el conflicto. Líbano es otro de los países que ha perdido buena parte de su comunidad cristiana. Según la organización no gubernamental Open Doors, el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. De la convivencia a la supervivencia, el cristianismo se enfrenta a la desaparición allí donde los terroristas del Estado Islámico imponen su siniestra ley, la del asesinato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!